Los brujos utilizan los animales, hay una abeja negra que utiliza a los brujos, esa abeja le llaman Tim Magui. Tim Magui, ¿qué significa? Tim Magui va a censar, es un demonio que también le gusta a los cuadros. Lo utilizan la gente pobre, que paran frente a la iglesia católica en Haití. Esa gente pobre te dicen, tú tienes tantos, tantos, y hay tres tipos de pastores. Hay pastores que son ungidos por Dios, hay pastores que son ungidos por Satanás, y hay pastores que son ungidos por los hombres. Y hay pastores que no sé si fue que lo ungieron con aceite de ingereta o con aceite de camión. Automáticamente, la gente que parece que fue que lo ungieron con aceite de motor de nevera. Sí, varón, ¿por qué? ¿Cuáles son esos? Son gente, amados, que los que andan atrás del lucro. Esas personas que andan atrás del lucro, fácilmente te arman un viaje misionero para Haití. Como el que ha escuchado, la fama de Haití automáticamente va a aportar sin analizar si lo que la persona está haciendo, lo está haciendo para recaudar un fondo, para que tú le mandes 500 dólares, él se queda con 300 e invierte 200. Entonces, ya hay un lucro. Cuando Dios ve esto, Dios lo que hacía, si me aparto, yo no lo mandé. Entonces, andanota Dios, ¿quién está? Está el diablo. Entonces, una persona que vaya por ahí, aunque aparentemente vaya es una cosa de Dios, no se va a meter el diablo. ¿Qué pasa cuando una persona toma dinero, por ejemplo, pide dinero en las redes para hacer algo en específico y se robe ese dinero? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, esa persona al diablo se lo va a llevar. Desde hace mucho tiempo se han estado grabando este tipo de testimonios para honra y gloria del Señor, donde mucha gente ha comprendido y ha despertado para conocer contra qué está luchando, contra qué está peleando. Una de las entrevistas pasadas con este gran hombre de Dios, al cual hoy vamos a entrevistar, se estuvo hablando acerca de los gatos, la influencia que tienen y por qué están provocando ciertos ruidos. Por ejemplo, yo en mi casa he escuchado bastantes ruidos, muchas veces de gatos, desde mi niñez, y no entendía por qué se manifestaba este tipo de cosas hasta que se habló en el pasado concerniente a esto. Este invitado, nuestro invitado, él estuvo hablando en el pasado lo que se hacía con esto y hoy queremos refrescar, ya que la entrevista pasada, mucha gente la disfrutó y hay una nueva generación que se está levantando y quiere conocer para qué utilizan los brujos los gatos y para qué las brujas también utilizan este tipo de animal. Sin nada más que decir, dale a suscribirte al botoncito rojo, dale a la opción todas para que las notificaciones te puedan llegar y no te olvides de seguir las diferentes redes sociales. Recuerden que tenemos un segundo canal alternativo, por si este lo elimina, ya que ustedes saben que hay un grupo de personas que están en contra del contenido que estamos haciendo. Vete allá a Televisión Mundial, yo no te paso a Televisión Mundial, allá tú le vas a dar a suscribirte también, Facebook, Instagram, a los hermanos que están ahí, síganos en Instagram y yo sé que será de gran bendición. Nuestro invitado en el día de hoy es el evangelista Wester Paul. Wester, saluda a esa audiencia que está ahí conectada como siempre. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos los que se están conectando, pidiéndole como de costumbre que por favor, los que no se han suscrito, se suscriben al canal y activen la campanita y también el segundo canal, Jonathan Pascual Televisión Mundial. Así que por favor, nos sentimos más que felices y contentos de estar nuevamente en este espacio, que yo sé que aquí lo que se habla es de mucha edificación, aunque como dice nuestro hermano Jonathan Pascual, hay muchas personas que al no estar en la dimensión ni en el nivel espiritual, suelen criticar lo que ellos desconocen. Siempre digo esto y es que las cosas positivas de este canal, maldígaselo a la gente y lo que usted entiende que es negativo, dígaselo directamente al propietario del canal. Dios mío, Wester, se ha testificado durante mucho tiempo y la gente habla que Haití es lo peor que hay. La gente tiene miedo de entrar a Haití por la cantidad de historias que se escuchan. En tu testimonio se ha escuchado de que tú viviste allá en Haití y no solamente viviste, sino que también tomaste clases, allá te educaste, testificaste también que tu papá, en vez de comprarte ciertas cosas, lo que te compró fue el libro, tratando de desarrollar el conocimiento que había en ti. Perfecto. ¿En qué área de Haití tú vivías cuando vivías en Haití? Allá en Haití, yo vivía en un sitio que le llaman Tuzinó. Tuzinó está a unos cuantos kilómetros de Guanamende. Guanamende hace frontera con Dajabón. Entonces, allá Tuzinó significa el hoyo del norte. Papi, allá era el sindicato, el secretario general del sindicato de choferes del nordeste de Haití. Pero usted sabe que cada barrio tiene diferentes sectores, como en el caso de Jaina. Jaina tiene el quitasueño, tiene la pared, tiene Piedra Blanca, tiene Brooklyn, tiene Villapenca, tiene el barrio Vietnam, tiene el gringo, tiene Niigua. O sea, Jaina avalca, al igual que Tuzinó, Tuzinó tenía unos barrios peligrosos que ya a las 6 de la tarde había que estar acostados, como Sittekol, como Sittemagishen, como Grand Sable. En Grand Sable era el lugar donde nació y se crió el presidente que asesinaron, el presidente Jovner Moïse, el expresidente de Haití. Se crió ahí, pero más para arriba, en un lugar que le llaman Sentizán, que eso es una cueva de brujos. Conociendo un poquito sobre tu vida, sobre las experiencias que están allá, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a Haití? ¿Por qué los evangelistas, los profetas prefieren profetizar a otras naciones, pero a Haití no? Incluso hemos visto brujos que dicen que no se atreven a ir a esa parte de Haití, ya lo que estamos hablando de profundidad. Mírame, la pregunta tuya abarca muchas cosas. ¿Por qué abarca mucho esta pregunta? Yo sé que no solamente tú te la has preguntado, y veo que la pregunta tuya es como el eco de muchas preguntas que se están haciendo personas que no me la pueden hacer directamente. Y agradecemos al Señor que te trae esta pregunta en mente, por la razón de que hay un dicho que dice, cría fama y acuétate a dormir. Hay muchas cosas que se dicen de Haití que en parte tienen razón, pero en parte hay mucha exageración. Hay que entender que en Haití, al igual que aquí, hay hombres de Dios, hay pastores de Dios, pero hay muchos disfrazados también. Hay personas que buscan a Dios de verdad. En Haití para ser cristiano hay que ser cristiano de verdad. Ahora, el por qué hay tanta fama tan oscura acerca de este país es por las experiencias de personas que han estado viviendo allá. Y esas malas experiencias, te sabes que la mala noticia corre. Y realmente en Haití acontecen muchísimas cosas que son ciertas, pero hay cosas que ya son exageraciones. Y esas exageraciones han abarcado una gran población. Hoy en día vemos que los profetas le es más fácil ir a predicar a otro país que Haití. Yo quiero que tú entiendas que los profetas que tienen ese hábito son profetas que saben que en Haití hay poca cámara. En Haití hay poca cámara que tú te puedes hacer vidal. Mayormente el profeta de estos tiempos o algunos profetas de estos tiempos van a lugares donde ellos pueden grabar su testimonio o grabar sus aparentes milagros ficticios, que aparentemente tú crees que son milagros y no son milagros, son inventos. Entonces, ¿qué sucede? En Haití no va a aparecer una gente que quizás te va a dar 500 dólares por una liberación. Entonces vemos profetas que, puedo decir que son más aguaje que otra cosa. Porque si realmente tendrían el deseo de Dios libertar personas a través de ellos, armaran un viaje misionero para Haití. Ahora todos los viajes misioneros, cuando no es para Ecuador, es para Colombia, es para Venezuela. Poco viaje misionero para Haití. ¿Por qué? Porque en Haití, aparte de que hay una mala fama con lo que tiene que ver la brujería, hay una mala fama con lo que tiene que ver los secuestros. Hay bandas como lo Magozo y un sinnúmero de bandas que han salido en lo que tiene que ver la prensa. De repente tú ven un camión y no aparece ni el camionero ni el camión. Entonces, cuando ya hay mala fama, las personas van creando un patrón de pensamiento en contra de ese sector o de ese país que entran en miedo. Usted sabe que el ser humano suele alterar las cosas. Tú ves una uña y muchas veces la persona pone que vio un brazo entero. Otras personas tienen un pedazo de experiencia y alteran las experiencias que ellos tuvieron. Y es por eso que vemos que muchas personas tienen pánico. Otras personas le cogen pánico a las cosas que dicen porque no es normal que... No es normal tú escuchar que alguien estaba volando. No es normal tú escuchar que una gallina... Tú sabes que la gallina a las 6 de la tarde ya está en un palo. No es normal tú ver que una gallina a las 12 de la noche. Tú tienes que entender que hay algo raro. Entonces, cuando una persona escucha eso, la persona de la tercera dimensión, la persona natural, cuando escucha algo del mundo espiritual, se sorprende y se altera. Por eso es que yo entiendo que todo el que critica algunas cosas que nosotros decimos por la plataforma es porque son personas naturales y no creen en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más amplio que lo que usted se puede imaginar. El mundo espiritual no tiene espacio, no tiene límite. Porque en tu físico, 2 más 5 son 7. Pero en el espiritual, 2 más 5 fueron 5 mil en la mano de Cristo. Tengo que interrumpirte en esta parte y tengo que hacer una pregunta porque yo he seguido también tus entrevistas en algunas plataformas. Te hicieron una pregunta sobre Alcaje. ¿Por qué tú dijiste que no te atreverías a ir a ese lugar? No dije directamente que no me atrevería a ir. Lo que sí yo dije es que yo no me puedo meter en un territorio sin Dios mandarme. Hay veces que habemos ministros que tenemos mucho deseo de hacer la obra de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que la obra de Dios tiene que ir acompañada a obediencia. Pero la palabra de Dios no dice ir por todo el mundo y predicar la palabra o el evangelio del Señor. Entonces, ¿por qué nos limitamos cuando Dios nos dijo que fuéramos a diferentes partes del mundo a predicar y vemos este lugar y no vamos? ¿Por qué no vamos ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué cada vez que nos preguntan sobre esto, que si vamos a Alcaje, tenemos como ese miedo y decimos Dios me tiene que mandar para yo ir ahí obligado? Entonces, ¿por qué nosotros en realidad tenemos como ese pánico? ¿Qué pasa en ese lugar? Sí, mira. Oye, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo y te repito. Hay algo que tiene que ver con patrón de pensamiento. El mismo pánico que tienen algunos impíos, hay cristianos que vienen arratrando ese nivel de pánico. Pero hay otro punto que yo quiero que tú entiendas. Todos los territorios y todos los lugares no son iguales. Hay lugares específicos que Dios te manda. Claro, ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Ahora bien, a quien Cristo le está diciendo esto, eran a personas que tenían un rango muy superior a la de nosotros. Yo quiero que tú entiendas que en el mundo espiritual existen los rangos y la gente no entiende esto. Amado, no es lo mismo yo enviar a una persona con un ayuno hasta la 12 para Haití que yo enviar a una persona con 40 días de ayuno para Haití. Hay que entender que son dos rangos diferentes. Amén. Entonces, hay principados que son territoriales. Entonces, hay lugares que aunque la Biblia diga ir por todo el mundo y predicate el evangelio, porque una cosa es tu ir y darle un tratado a una persona, Cristo viene. Y otra cosa es tu ir y a aquel lugar, hacer guerra espiritual y hacer desafíos. Claro, porque usted ir y a cualquier lugar y darle un tratado a una persona y predicate el evangelio. De hecho, hay personas ya en la Alcae que no tienen el nivel ministerial ni el nivel espiritual que tenemos nosotros los dominicanos. No lo tienen. No tienen la búsqueda que tenemos nosotros. No tienen la santidad que portamos nosotros en Dominicana. Hay que entender que Dominicana es un país, amén, que está fundamentado sobre principios cristianos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos que entender que es algo sacrificado, es un país sacrificado a demonios. Cuando allá en el lugar llamado Buacaimán, alguien llamado Bucman le sacrifica un cerdo, le pone una mujer arriba, atravesada, y desgollan al cerdo, y las personas que estaban alrededor le dieron la sangre del cerdo. Ellos se endemonian y empiezan a quitarle la vida a aquellas personas que lo tenían esclavos. Y es por eso que en la Alcae, el 18 de mayo, no me acuerdo de qué año, se dice que ahí mismo fue que se cosió la bandera, fue ahí donde se hizo la bandera. Por eso que allá en esa fecha, en el mismo Alcae, es donde se hacen fiestas. Porque fue en esos ambientes que se hizo el sacrificio. Entonces, como allá se hizo el sacrificio, entonces ya es un ambiente muy diferente. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. La Giaise y por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿Por qué hay pocos cristianos que aún así no se atrevan a meterse a un altar allá en San Juan? ¿Por qué? Porque hay territorio que aunque usted tenga el nivel espiritual, si Dios no te manda, tú no puedes ir. Es que Dios es quien te tiene que mandar. ¿Me doy a entender? Ahora, el mandato de ir por todo el mundo y predicate el evangelio es algo general. Todos somos llamados a predicar, pero no todos somos evangelistas. Todos somos llamados a llevar la buena nueva. Pero el ministerio evangelístico es para personas específicas. El hecho de que tú prediques no significa que tú seas un evangelista. El evangelista tiene una asignación específica. El cristiano tiene una asignación general, que es predicar el evangelio. Predicar en el evangelio y hacer guerra espiritual son dos cosas distintas. Cuando me hacen la pregunta de por qué al alcae, es porque nosotros no podemos ser hipócritas. Tenemos que entender que cada ministro, porque hay ministros que ellos quieren ser el superman, el superhéroe en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Hay que entender que los ministros tienen un tiempo que tienen su alta y tienen su baja. Por eso es que yo digo, la persona cuando Dios lo manda a cierto lugar, entonces se prepara. Yo una vez fui a Haití a predicar con un grupo y yo era el intérprete. Y todo el que fue, fue a ayunar ya. Yo no puedo ir a un territorio a ayunar. Yo ayuno antes de yo ir al territorio, porque a la guerra no se va a prepararse. Usted se prepara antes de ir a la guerra. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios tiene que estar apto para toda buena obra. Y esa es la razón por la cual yo me pensé así. Aunque muchos entendieron que era que yo tenía miedo. Yo te puedo ir, yo te predico. Ahora, hacer guerra espiritual son dos cosas distintas. Cada cristiano que está ahí conectado sabe, sabe y conoce cuál es su nivel espiritual. Usted no puede ser hipócrita, usted sabe. Hay cristianos que saben que hay días que usted llega cansado y usted se acuerda sin orar. Entonces, en Haití hay principados que no hay aquí. Que lamentablemente, que lamentablemente tú viendo una película de Netflix, tú no lo ves afuera. Lamentablemente, tú fásado viendo novelas, tú no lo ves afuera. Y eso es cosa que nosotros no nos podemos hacer ignorantes. El mismo Apóstol dijo que no ignoreis las maquinaciones de Satanás. Existen principados, existen potestades, existen gobernadores de la tiniebla en las regiones celeste. Y eso es que hay muchas personas que no quieren que se hable. Son cosas que existen, aunque usted no lo puede ver, pero sí existen. Y eso no lo podemos ignorar. Con esto no le estamos dando poder al enemigo. Con esto sí estamos dándole a demostrar que si usted no tiene un nivel de búsqueda para enfrentar ciertas cosas, entonces es mejor o que usted no le enfrente o que usted no se ponga. Pero en Haití no es verdad que la gente vuela, come carne humana, entre muchas cosas. Incluso hay evangélicos que han ido y le han echado la barriga, se han muerto cuando llegan a su país. Incluso hay misioneros que han ido de otros países para evangelizar en Haití, llevar comida, y han terminado muertos. Entonces, ¿todo esto es falso o la gente no está infiando? Esto es verdad, esto es verdad. En Haití existen los champuels, existen un sinnúmero de cosas. A veces la persona, quien menos tú piensas, te hace algo que le llaman expedición o algo que le llaman anvoa. Entonces, existen los luas, porque la palabra luas en creol es la palabra ley. ¿Por qué es ley? Porque es el espíritu que altera las leyes de la naturaleza y las leyes de la física. Yo entiendo que en otras entrevistas a otros ministros que tú le has hecho aquí, te han hablado de esto. Pero realmente no son cosas de mentiras, son cosas de verdad. Allá hay cosas que pasan, acontecen. Por eso es que el hombre, el misionero, no puede ir ni que llegue yo. Porque una cosa es usted tener un título de misionero y usted tener el poder que caracterice a ese título de misionero que usted lleva. ¿Pero por qué afecta ya directamente una persona que trabaje directamente con los demonios? Recuerda que nuestra lucha, como tú dijiste, no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿por qué a un cristiano que en realidad se convirtió, se arrepintió de corazón y ya le está sirviendo a Dios, y está haciendo una obra benéfica para la nación de Haití? ¿Por qué le puede suceder esto? Que le cae brujería, que se le hincha la barriga, que se vuelve loco, que traen problemas, se mueren de infarto. ¿Por qué pasa esto? Amado, yo quiero que tú entiendas que en la cuarta dimensión, que es el mundo espiritual, existen dos mundos. Y es el mundo de la tiniebla y el mundo de la luz. Inmediatamente tú entras a la luz, tú tienes un conflicto con la tiniebla. La tiniebla ataca mal el que está bien que el que está mal, porque el que está mal, ellos entienden que se está sellado ese de ellos. Pero el que anda bien, conforme a la voluntad de Dios, la tiniebla lo va a atacar. Y el cristiano, por naturaleza, o no el cristiano, el ser humano, por naturaleza, nace con efecto, nace con un orgullo, nace con un ego. Y Satanás está al acecho, Satanás está al acecho para ver dónde tú fallas, dónde tú le abres una puerta para él mezclarse. Te lo digo porque hay muchos cristianos haciendo cosas que Dios no le mandó y ellos dicen Dios me mandó. Cuando tú dices Dios me mandó, sin Dios mandarte, ya automáticamente es una mentira. Entonces Satanás, como es padre de mentira, encuentra una brecha para meterse. Porque Satanás dice, mira, él dice que tú lo mandaste y tú no lo mandaste. Entonces, ahí es que viene que muchos están remontados bajo una emoción. Hay de aquel que dice, Jehová dijo sin Dios decir. Entonces, automáticamente cuando tú abres puertas, hablo de puertas porque a la gente no le gusta mucho que uno hable de portales. Porque cuando hablo de puertas, le estoy hablando de estas pequeñas puertas que se abren por causa de tu desobediencia o por causa de las propias torpezas. Amado, el verdadero cristiano que le tiene toda la brecha a Satanás cerrada. Yo no creo, amado, que le pueda caer brujería. Yo no creo. Y es por eso que yo he visto en muchos lugares a muchos cristianos decir. Ah no, que los demonios me dañan los equipos. Entonces yo no te lo voy a creer. Tú no puedes testificar que un demonio te dañó un equipo cuando tú eres una persona revertida por el poder de Dios. Hay personas que hacen cosas de Dios sin la aprobación de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo. Procura presentarte como un obrero aprobado por Dios que no tiene de qué avergonzarse. El hecho de que muchas veces hagamos cosas de Dios no significa de que tengamos la aprobación de Dios. Te voy a poner un ejemplo, Jonathan, y no nos vamos a ir muy lejos. Hay tres tipos de ministros, vamos a poner los pastores, hay tres tipos de pastores. Hay pastores que son puestos, que son ungidos por Dios. Hay pastores que son ungidos por Satanás. Y hay pastores que son ungidos por los hombres. ¿Entiendes? Y hay pastores que no sé si fue que lo ungieron con aceite de higuereta o con aceite de camión. ¿Cómo así? La gente que parece que fue que lo ungieron con aceite de motor de nevera. No, no, no. Sí, varón. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos? Son gente, amados, que los que andan atrás del lucro. Esas personas que andan atrás del lucro fácilmente te arman un viaje misionero para Haití. Como el que ha escuchado, la fama de Haití automáticamente va a aportar sin analizar. Si lo que la persona está haciendo, él lo está haciendo para recaudar un fondo. Para recaudar un fondo, para que tú le mandes 500 dólares, él se queda con 300 e invierte 200. Entonces, ya ahí hay un lucro. Cuando Dios ve esto, Dios lo que hacía, si me aparto, yo no lo mandé. Entonces, andanota Dios quien está, está el diablo. Entonces, una persona que vaya por ahí, aunque aparentemente vaya es una cosa de Dios, no se va a meter el diablo. ¿Qué pasa cuando una persona toma dinero, por ejemplo, pide dinero en las redes para hacer algo en específico y se roba ese dinero? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, esa persona el diablo se lo va a llevar. Se lo lleva el diablo. Literal, no hay que maquillarlo. Se lo va a llevar quien lo trajo, amado. Sí, porque ya eso se convierte en engaño, se convierte en estafa. Porque mayormente las personas que envían dinero de otro lugar, hacen un sacrificio hasta para ganarse 100 dólares. La gente tiene que entender que los hermanos que viven en Estados Unidos, no se lo encuentran en el piso como si fuera nieve. Hay personas que tienen que trabajar 12 horas y conducir de un estado a otro 5 horas pisadas, 5 horas seguidas. Y sus ahorros también. Y sus ahorros. Para enviárselo a una persona que aparentemente puso un celular de manera horizontal y tú crees que muchas veces es un hombre de Dios cuando es una persona con un título. Porque la gente piensa que tú el que alquila una casa, pone cuatro sillas, ya di que el pastor. Y son personas enganchadas aparentemente con un título para lucrarse. Por eso habla la Biblia de aquellos pastores que son asalariados. Entonces, el asalariado no tiene cuidado de la vida espiritual de las ovejas. Más bien, el asalariado es lo que tiene cuidado de su bolsillo, no de la vida espiritual de nadie. ¿Estamos claros? Entonces, una persona enganchada, ¿qué respaldo de Dios tiene? No hay problema. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tú crees? Te voy a poner una pregunta. ¿Tú no crees, varón? A ti te dicen pastor pascual, pero tú no eres pastor. Dicen pastor pascual, pero te ven como un pastor virtual. En tu capacidad humana, ¿tú no crees que tú no tienes recursos para alquilar un local en una plaza? Y poner el nombre de una iglesia. Y tú registralo, y de todo, con sello registrado. Y de hecho, yo sé que tú tienes una fundación. Con tu fundación. ¿Cuántas personas tú crees que no se van a congregar allá? Y mi ministerio también tiene esa facultad de poder levantar iglesias. Tú tienes un ministerio con facultad de levantar iglesias. Una pregunta, ¿cuánta gente tú crees que se van a congregar allá? Con la popularidad que tú tienes. Muchas personas. Ahora bien, si tú haces eso sin Dios mandarte a ti, y tú demostrarle al público como que Dios te mandó, y a la persona creer en ti, ¿qué va a hacer? Voy a aportarte. Va a haber problema. Va a haber problema. ¿Qué yo vi que tú estabas haciendo? Que pocas personas quizás no notan eso. Yo vi que en Dajabón tú llevaste 500 mochiles. Y escúchame, que tú no me... 300. 300 mochilas. 300 cuadernos. ¿Eh? 300 mochilas y varios cuadernos. Esos niños, y toda la comida que se repartió allá. ¿Eh? Ya automáticamente, quizás por la dádiva, hay una gran multitud que tú puedes arrastrar. Tú puedes ir allá. Vamos a levantar un campo blanco. Ah, no. Llegó Jonathan Paco al KK. Entonces, las personas que tienen una confianza en ti, estarán aportando en algo que aparentemente parece de Dios, pero es sin la aprobación de Dios. Entonces, tú haces un viaje... Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Tú haces un viaje... Hay personas que hacen un viaje misionero. Lo hacen para ti. Las personas dicen, bueno, es a predicar a los endemoniados. Pero, suben una foto donde hay un pastor producto de un viaje misionero de eso. ¿Eh? Porque se te comen la comida y de que tú dale palo. Ahorita prenden la vela. Prenden un velón. Vamos a ver fruto de lo que tú estás haciendo. Porque no todas las cosas que se hacen en la iglesia, quieren decir que sean con la aprobación de Dios. Es así. Estamos aquí. Entonces, por ejemplo, el cristiano no juega lotería. El cristiano no juega palé, ni loteca, ni la Nueva York. Pero, sin embargo, te arman una rifa, te meten un motor, un saco de arroz. Pero se ha ayudado a mucha iglesia, a levantar iglesia, a levantar platos. No vamos a entrar en ese tema, porque voy a golpear a muchas personas. No, no, vamos a hablar de ese tema, porque esto hay que aclararlo. Aclaremos. A través de la rifa se han levantado muchas obras, muchas iglesias. Pero, oye, lo que pasa es que cuando la iglesia hace rifa, le tumba la autoridad de reprender a alguien que juegue lotería. ¿Por qué? Se la tumba, porque es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Pero la lotería no es dinero para otra gente. Pero anteriormente, Jona echaban suerte sobre él. Y los antiguos también echaban suerte. Yo quiero que tú entiendas. Pero el símbolo de Apóstoles, ¿quién será que ocupará el lugar de Judas? Yo quiero que tú entiendas, amado, que el asunto de las señales en el Antiguo Testamento era muy válido. Existía el urín y el tunín. El sí o no. El urín y el tunín eran dos cosas que se tiraban. Si las dos caían que sí, era que Dios te estaba mandando. Por eso es que a Saúl Dios no le respondía ni por urín ni por tunín. No estamos en tiempo ni de urín ni de tunín para estar metiéndole en una tómbola. De hecho, las dorcas la están recogiendo y en el papelito que salga esa es. Y si le sale al pastor. Y si le sale a una persona que tiene recursos. Yo creo en la oración. A quien Dios revela hay que darle la dorca. Si Dios le revela tres veces a la misma gente, pues hay que dásela. Y el que se ponga celoso porque le tocó a la misma gente tres veces, pues tiene al diablo. Yo creo en la oración. Dios me reveló que yo no tampoco acuerda. Barón, yo sé que hay días, manito, que quizás tú no tienes ni uno. Ay, no, él tiene cuarto, tiene cámara buena. Y a veces, en la casa, tú tienes que bañarte hasta con jabón de cuava. Hay gente que tú ves, que lo ves bien bonito y fácilmente, tienen que untar el cepillo de un jabón para cepillarse. Porque ni pata dental tienen. Dios mío. ¿Hello? Entonces, hay gente... Mire, yo esto no lo voy a certificar. Porque hoy en día hay una malicia que si tú no tienes ni uno y lo ponen tú, estado de WhatsApp, dicen, está pidiendo. Pero entonces, si tú publicas una langota y dicen, qué abusador, yo ayunando, ¿qué tú buscas ayunando y en WhatsApp? Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Cómo quieres, malo? Dale. Pues yo sé que hay un grupo de hermanos que están ahí, que están esperando esta parte y quizás se sienten incómodos con esto que estamos diciendo. Pero es una realidad. Hay gente que tiene que arrepentirse. Hay gente también, bueno, todos tenemos que arrepentirnos. Pero hay uno que tiene que arrepentirse más que otro. Sí, claro, sí. Tiene que arrepentirse más que otro. No hay gente que tiene que renunciar a pactos. Hay gente que tiene que arrepentirse más que otro por cantidad de cosas que están haciendo y no hay quien lo llame la atención. Al principio de la entrevista quisimos iniciar con este tema, concerniente a los gatos. Por ejemplo, yo he escuchado bastante gatos en mi casa. Tan pronto mi niño nació, gatos por montones. Incluso lo he visto acostado prácticamente en la mecedora de afuera. ¿Qué influencia tienen los gatos y cuál es la facultad que tiene un brujo de utilizar los gatos? Mira, en la brujería o en el espiritismo, el espiritismo es algo amplio. El espiritismo, al ser algo espiritual, en ciertos aspectos no tiene límite. El único límite del espiritismo es Jesucristo. Lo que limita al espiritismo se llama Jesús. Jesús, lo que lo limita, lo que le pone freno a la tiniebla es Jesús. Por eso que alguien que tiene a Jesús por dentro apaga velones. El que tiene a Jesús por dentro apaga candil. Ahora bien, recuérdate que cuando alguien es cristiano tiene la legalidad de operar en diferentes niveles y diferentes aspectos. El cristiano te opera a través de un ayuno. ¿Sí o no? El cristiano te opera a través de un silicio. El cristiano te va a operar a través de un aceite ungido. El cristiano de antes te operaba a través de la sombra de Pedro. El cristiano te operaba hasta con un pañuelo. Te tiraba en un manto y te caía el Espíritu Santo. Hay muchos tipos de operaciones y diversos tipos de dones. El cristiano fácilmente, en estos tiempos lo puedo decir, lo voy a tirar por aquí. Hay cristianos, Jonathan, esto es lo que voy a decir, va a ser profundo, pero muchos me van a entender. Hay cristianos que si te aseguro, que si duran tres días sin celular, nada más metió en oración y lectura de la palabra, salen con más poderes que hasta el mismo ayuno. ¿Cómo así, Wester? Me voy para allá. ¿El celular es que le está quitando poder a los cristianos? ¿El qué? Manito, la tecnología ha desguañangado mucho, y disculpen la palabra, la tecnología ha atrasado a muchos evangélicos, porque hay una diferencia entre tener privacidad y tener intimidad. Pero con el celular yo veo en YouTube, veo los testimonios, y escucho música cristiana, y leo la Biblia, y hago muchas cosas. Yo entiendo tu sarcasmo al hablar, pero sí te voy a resaltar que el que entra en ayuno con un celular en la mano, en un 80% de veces no ayunas, pasas hambre. Pero yo no puedo leer la Biblia mientras estoy ayunando. Es que si tú me pones a leer la Biblia en un celular, hay una notificación, hay como una seguidilla que te va a dar para meterte a mensajes. Cuando te metes a mensajes, te va a encontrar con una página de porno. Cuando te metes a YouTube. ¿Cómo así? Pero claro, no podemos ser ignorantes, no podemos ser ignorantes. Amado, usted sabe que en Facebook, en Facebook, hay un sinnúmero de páginas, de hecho, hasta en los mismos chats de YouTube en los en vivos, hay una malicia que se mete que te comparten link de triple X, que yo he tenido que yo mismo eliminarlo, te lo comparten mucho malicioso, para que tú tengas que darle click. Imagínate tú en ayuno, orándole a Dios para que Dios te dé dominio propio sobre un espíritu de lascivia. Te metes a un estado de WhatsApp, y en el estado de WhatsApp, tú estás viendo el hermano tuyo besuqueándose con otro, automáticamente eso se activa. Por eso hay una diferencia entre privacidad y intimidad. La intimidad es cuando tú te conectas a hablar con Dios solo, pero la privacidad es chatea en privado. Porque cuando tú te metes con el celular en un monte de ayuda, tú estás chateando en privado, tú no estás en privado, tú no estás en intimidad. Entonces, para seguirte, contestarte la pregunta, sucede, amado hermano, que hay algo, y es que al igual que el cristiano, como el cristiano opera en diferente manera, el brujo opera también en diferente forma. ¿Cómo así? Un brujo, al ser conocido en el barrio, muchas veces le es difícil ir presencialmente a tirar la brujería. Porque hay brujería que la persona la tiran enviando un espíritu, enviando un petró, o enviando un luá, o enviando un varón samedí. El varón samedí es lo que lo conocen en México como la santa muerte. Es el varón del cementerio o conocido como el varón sábado. Hay varón sanguí, varón lacuá, varón del monte, en fin, son diferentes tipos de varones del cementerio. Pero el brujo tiene la legalidad de darle a orden a cierto espíritu porque el brujo es el medium. Medium es el puente que provoca que el demonio cruce por ese puente para poder venir a este plano. Por eso es que se altera la ley de la naturaleza por el lugar que posee el brujo. Ahora bien, como el brujo no puede hacer la brujería enviando el espíritu a ciertas personas, pues entonces el brujo tiene la facultad de utilizar animales que tienen tanto plano en el mundo físico y plano en el mundo espiritual. Hay animales que tienen portales. Yo quiero que tú entiendas que cuando el hombre pecó, parte de la naturaleza se alteró por causa del pecado. recuérdate que el león no tenía colmillo. Lo que hace que el león saque colmillo es el pecado porque era que el león no comía pollo, el león no comía vaca, el león pastaba. Cuando entra el pecado se altera. Tú no ves que no había los árboles, no tenían espinas. Cuando el hombre peca, le empezaron a salir caldos y espinas porque la naturaleza creó como un auto de defensa. Entonces, el león se le crea una auto defensa, le sale colmillo. De igual manera, la tiniebla abrió cosas en los animales. Entre esos animales, el mismo Moisés, habían animales que inmundos. Inmundos, impuros. Esos animales impuros e inmundos como el gato, como el cerdo. Por eso es que los demonios galarenos no entraron en ovejas, entraron a un acto de cerdo. Los espíritus, como no le pueden llegar directamente a la persona, pues entonces se le mete a los animales con los que las personas se relacionan. Es normal, las personas ven como normal que tú como cristiano tengas un gato para cazar los ratones. Satán, entonces, aprovecha ese ambiente como él sabe que tú eres de oración, como él sabe que tú eres de oración, él no va a enviar un espíritu directamente porque tú a las 3 de la mañana le vas a entrar a palo. Pero, ¿qué hace? Como tú tienes un gato que tiene un portal abierto, va a meter el demonio adentro del gato y el gato paseándose, tú agarrando el gato, aparentemente dice que el pelo del gato está enferma. Yo he visto mucha gente agarrando gato y nunca lo he enfermado, pero hay otro que sí. Entonces, ahí es que está el gancho porque Satán te va a atacar con lo que tú entiendes que es normal. Hay personas que tienen un cáncer y creen que el médico lo va a resolver y si no le hacen liberar, tú no ves que hay personas que tú eras por ellos y se les ve el cáncer. El cáncer es un espíritu. Y hay otro y hay otro que tú das por ellos y no se le va. Hay cáncer que tú vas al hospital, al instituto del cáncer y el médico con un tratamiento lo resuelve, pero hay otro que no, que por más que el médico le ponga tratamiento, si no va donde alguien que le opere una liberación no va a ser sano. Entonces, lo que es el gato es un animal que tiene campos abiertos, por eso es que los gatos en Haití lo utilizan ¿para qué? Para volver persona gato, para volver personas animales. Gato negro sin tacha blanca o gato blanco sin tacha negra. Entonces, eso... ¿Cómo convertir una persona en gato? O sea, yo puedo agarrar y un gato y decir una cosa rara y tirarle y decir que convierte en gato. Lo que pasa es que para tu mentalidad y para tu lógica se ve increíble que una persona tan grande se reeduca tan pequeña. Es raro. Se ve raro, ¿verdad? Pero son ritos que si uno hace el recuento aquí la persona puede conllevar esto a distorsionarla y a sacarlo de contexto y criticar el canal. Aunque nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de crítica. Ahora, sepa que lo que usted vaya a decir tenga peso y tenga algo con que usted contradecir lo que aquí se está diciendo. Si usted nunca ha vivido una experiencia pues yo le recomiendo que usted cierre la boca. ¿Por qué? Porque lo que usted nunca ha palpado no lo critique. Porque usted puede correr el riesgo de usted estar equivocado y quien está hablando tiene la razón. En Haití vuelven a la persona animales, lo vuelven vacas, lo vuelven chivos, no lo vuelven ovejas. No sé cuál es el respeto que le tienen los brujos a las ovejas. Pero sí, los brujos utilizan los animales. Hay una abeja negra que utiliza a los brujos. Esa abeja le llaman Tim Magui. Tim Magui ¿qué significa? Tim Magui va a censar. Es un demonio que también le gusta a los cuartos. Lo utilizan la gente pobre que paran frente a la iglesia católica en Haití. Esa gente pobre te dicen tú tienes tanto, tanto y recolecta el dinero. Hacen, preparan papeletas y lo ponen abajo de una gallina que te echa y esas papeletas cuando la cogen van y pagan en un lugar y ese dinero se va con ellos. Pero es algo preparado que aquí no podemos desglosarlo ni decirlo porque sabemos que detrás de cámaras hay muchos tipos de personas tanto enfrentadas tanto seguidores como también perseguidores. Entramos al tema del gato. Entra del gato. Hablaste sobre que el gato lo utilizan para hacer que las personas se transformen en gato. Y también lo utilizan para llevar enfermedades para hacer personas que sufran de ataques de epilepsia pueden provocar también que se meta problema en un matrimonio puede provocar también que haya manifestaciones demoníacas hay lugares varón que por más que tú haces liberación hasta que no saquen el gato no estoy diciendo que todos los gatos yo lo que tengo que agarrar un machete una pitola y entre la plomaza un gato entre el machetazo no exclusivamente porque realmente yo puedo hacerlo un jico un aceite sal fuera fuera no podemos no podemos promover el maltrato a los animales entonces no obliga a maltratarlo lo que sí yo puedo recomendar de que si usted está buscando liberación y siempre lo mismo y hay un gato en su casa pues trate de sacarlo para comprobar si lo que está entrando está entrando por medio de esto no estamos mandando a nadie a maltratar a sus animales se prohíbe o cerrar puertas porque muchas veces también entran a nuestra vida porque abrimos puertas también porque abrimos puertas y los gatos aprovechan eso entonces los gatos aprovechan eso a través de los gatos los animales porque tú crees la culebra es un animal con portales en la mayoría de los artes de brujería es una culebra los lagartos los lagartos los hurones si los hurones los cerdos la jicotea la gente no sabe eso hubo un demonio que estaba ministrando liberación y un demonio me dijo no quiero que me eche fuera no quiero que me envíe al infierno yo quiero que tú me envíes al perro de afuera es porque los demonios prefieren ir a los gatos de afuera y no al infierno que es terrible eso si porque oye que lo que pasa tú sabes que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles y mayormente el infierno es como un castigo para ellos y ellos entienden que enviarlo allá es un plano de castigo y pero eso es un punto que habría que darle un punto de análisis yo entiendo que los demonios se echan fuera y el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por lugares secos yo entiendo que los espíritus se echan fuera y están en lugares secos muchos entienden que en la teología no hay espíritus inmundo en el infierno ese es otro punto que en otra entrevista había que analizar y que calcular y que hacer una tertulia sea con otro en persona que maneje el tema a mi me han gritado muchos demonios a la hora de ministrar me dicen no me mande al infierno por eso que el gadareno me pregunto porque tú no quieres al infierno me dicen me van a cortar una ala mi padre Satanás me va a golpear así dicen ellos pero porque que hace que lo manden a esos animales que tienen portales porque porque ellos son los que tienen portales tienen puerta abierta los demonios tienen la facultad de habitar en cuerpos de animales entonces hoy en día tuve una gente dice esta es mi mascota yo lo amo no lo van a creer porque es algo que afecta a sus intereses da pediría pena decir que un animal con la cual tú tienes 10 años en tu casa tú deciles a la persona bótalo sin saber que ese animal que tú tienes 10 años con él en tu casa es la que te está trayendo tanta batalla y tanto problema en tu casa de hecho hay aves hay jicoteas son animales que le abren puertas a espíritus de miseria a espíritus de estancamiento y la gente lo ve es un animalito indefenso y hay que tener cuidado porque hasta en los indefensos se mete el enemigo bueno vamos a hablar en otra entrevista sobre los animales impuros o los animales que provocan en los hogares yo sé que la gente va a pedir esta entrevista ya no tenemos casi tiempo yo quiero que mi hermano Wester le esté presentando sus redes sociales también y que le dé un consejo a ese grupo de hermanos que están ahí conectados hasta ahora el consejo que yo le daría a cada persona que está ahí es que seale fiel a Dios sobre todas las cosas y no actúe por emoción actúe por mandato divino que si Dios lo mandó a usted a hacer algo pues ejecute al tiempo de Dios el hecho de que Dios te diga a ti y vas a hacer esto tienes que preguntarle a Dios cuál es el tiempo profético para usted acudir a cumplir con el mandato de Dios seale fiel a Dios esté en paz con todo la verdad dice siempre y cuando dependa de nosotros buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor usted me encuentra a través de YouTube como Wester Power todos los días a partir de las 8 de la mañana estamos en vivo utilizamos Facebook solamente para que nadie utilice nuestra imagen para estafar a nadie estamos en Facebook como Ministro Wester Power y nuestra página Evangelista Wester Power y también en Instagram nos consigue como Wester Power así que Dios le bendiga lo amamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo así que seguiremos orando por los seguidores y los perseguidores Dios le bendiga y Dios le guarde a todos Dios te bendiga si ha llegado de esta parte de esta entrevista quiero darte las gracias te invito a que compartas con un amigo con un hermano con un primo con alguien que necesite escuchar esto y quiero decirte también que estas entrevistas están haciendo para honra y gloria del Señor reconociendo que sin Él no pudiésemos estar aquí es para eso no es para darle el lugar al diablo ni para glorificar al diablo no estamos en contra de las tinieblas y estamos trabajando para que esa gente que está atado ahora mismo sea libre si usted ahora mismo se siente atado y siente como que las fuerzas se le van como que siente que tiene una lucha estamos aquí los números están ahí puestos para poderle ayudar en su vida espiritual cualquier consejo estamos abiertos para dárselo le voy a invitar también a que pueda suscribirse ya que con su suscripción así usted se activa para que otros también puedan suscribirse darle me gusta también para que este video pueda ser recomendado y llegado a otras personas también le voy a invitar a que nos siga a los hermanos que están ahí síganos en Instagram allá también estamos subiendo contenido en TikTok en YouTube en Facebook para que también las notificaciones y los videos que estamos haciendo les puedan llegar sin nada más que decir chalón que significa paz y será hasta la próxima babaya chalón 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 chalón